El caso de Janina, el tema es que matan a su nena de dos años, ella vivía en Bellavista, se pone en pareja con, se llama Fernández, y se va a vivir a Derqui. Derqui es lejos de la zona donde ella vivía, ahí empieza a recibir golpe la nena, y termina falleciendo de los golpes, ella muere de un golpe en la cabeza. Cae eso en una fiscalía de género, y la acusan a Janina de abandono de personas seguidas de muerte. Nunca se investigó quién le produjo los golpes para que la nena termine asesinada por un golpe en la cabeza. El juicio va a ser el lunes, y bueno, nos enteramos en noviembre, ya la causa estaba elevada a juicio, que hay una causa que se le sigue a Fernández por homicidio. Entonces nosotros vamos a plantear una nulidad, una nulidad en la acusación, porque la defensa no sabía de esa causa, hay testigos que declararon en la causa de Fernández, digamos, hay pruebas y se está investigando el crimen de la nena. Entonces nosotros tenemos el caso de Janina, es abandono de personas seguidas de muerte, pero también se está investigando el homicidio de la nena. O sea que esas causas tienen que ir en forma conjunta. Pero también la acusación de Janina a Janina es nula. Primero porque nos negaron, digamos, conocer la causa que se investiga el crimen de la nena, nos negaron también, está violándose el derecho de defensa, y el debido proceso, porque Fernández, que está imputado de homicidio, es el principal testigo, o el testigo estrella en la causa de Janina. Por la acusación de Fernández, es que Janina fue acusada de abandono de personas. El abandono de personas tiene que ser un abandono doloso. Janina puede ser, digamos, que no se haya dado cuenta de los golpes que tenía la nena, pero en ningún momento ella lo hizo de manera dolosa. Ella estaba en un contexto de violencia, ella es víctima de la violencia. Ella no fue victimaria.